Gracias por ver el video. ¿Cuándo se habla de la foto Marcos Parro? ¿Para? ¿Preguntamos? Sí, yo pregunto en portugués. Entonces, ¿qué es que comem los peixes de naturaleza? ¿Qué microorganismos? ¿Incentes? 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 ¿Fruitas? ¿Fruitas? ¿Peixes? ¿Peixes? ¿Bien? Árabas. Árabas. Perfecto. ¿Alguien sabe decirme qué ve en esta foto? ¿Quién? A ver, decirle aquí sin miedo. Árabas. Árabas. ¿Qué más? ¿Alguien ve algo más? ¿Alguien tiene el microscopio de aquí levantar la mano? Ah, Marló. Marló, ¿qué ves aquí? No. ¿Qué? Si sabe lo que es cualquier cosa. Mirad, esto es precisamente los intestinos, por la materia orgánica, lo que tienen los discos en el intestino. ¿Vale? ¿Y esto de aquí? Es muy cierto. Es una larva de mosquita. Es una larva de mosquita. Es una larva de mosquita. ¿Vale? Entonces... ¿Qué comen? En este caso vamos a hablar de discos. Aunque también examinamos otros peces. Sí. Aprovechamos la expedición para... Para analizar todo lo que pudimos, ¿no? Para sacar datos, para contestar con distintas especies. ¿Qué comen los discos en la naturaleza? Enfim... Todo lo que encuentras en el agua. Vale, me ha concretado la pregunta. ¿Qué comen los discos en la naturaleza? Nunca vi mutuação de boi dentro de agua en la Amazon en un parche de meses. ¿Ya? 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 ee